¿Qué pasa con los compañeros policías? Días atrás se había suscitado un hecho operativo donde nuestros compañeros policías tomaron procedimiento, fueron agredidos de forma verbal, la unidad policial sufrió algún daño. El mal comportamiento del ciudadano que el día de hoy, en base a una disposición del señor juez y el fiscal del caso, acudió acá a pedir disculpas públicas. El día de hoy he venido a pedirle una disculpa al sargento Arellana Clever y a su policía Guadamán Marlo por mi mal comportamiento. Esperando así sean aceptadas mis disculpas. Gracias. Le pido que usted lleve este mensaje de reflexión para su familia, sus amigos y que al policía hay que respetarlo. En Manaví me parece que es la primera vez. Esto es saludable también como un mensaje para que los ciudadanos vean que no se puede no más agredir o faltar a un servidor policial. Nosotros somos garantes de la ley y estamos cumpliendo nuestro trabajo. Ante estos hechos estamos siguiendo todas las acciones legales y pertinentes para evitar que nuestros personales, servidores policiales sean faltados verbal o físicamente e inclusive los medios logísticos afectados.